Buenas noches señoras y señores de nuevo ya desde el Bernabéu cuando, como ven ustedes, acaban de aparecer los dos equipos en el terreno de juego. A la derecha de sus imágenes el Real Madrid, a la izquierda el Bayern Múnich con el colegiado belga Alexis Pone al frente de los dos equipos. Las alineaciones, hay la baja en el Real Madrid, por fin confirmada de Martín Vázquez, el Madrid que va a jugar con Bullo, Chendo, Camacho, Tendillo, Sanchís, Butragueño, Gallego, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Gallego y Jankovic. Gallego por tanto entra en el equipo titular del Real Madrid en lugar del lesionado Martín Vázquez. Mientras que en el Bayern Múnich también hay un cambio con respecto al partido de ida, no jueves deben tener en cuenta en estos momentos antes de comenzar el partido. Bueno, en primer lugar creo que hay un detalle importante del Bayern Múnich que es la presencia de Kohl cuando se pensaba que no iba a actuar en un principio. Luego posteriormente hay que matizar también que la ausencia de Martín Vázquez en el Real Madrid puede ser importante porque es un hombre que maniobra muy bien en ataque y en los espacios cortos. Mientras que Gallego y Jankovic quizá no tienen esa habilidad en esos espacios tan cortos y sin embargo trabajan mejor desde atrás en los pasos largos. Es un hombre de apoyo en el centro del campo. Bien, ahí están los hombres del Real Madrid, pues de humo, no se han lanzado al terreno de juego sino que se han encendido algunos botes de humo. De ahí esa neblina que hay sobre el terreno de juego pero hay unas grandísimas medidas de seguridad en el estadio Santiago Bernabéu para evitar incidentes y esperemos que así ocurra. ¿Cuándo el partido va a comenzar? Atención porque va a poner la pelota en juego el Real Madrid, ahí tienen a su entrenador Leo Benjaquer, Hugo Sánchez y Butragueño junto a la pelota. El público entregado desde el primer instante con el Real Madrid. Y vamos a ver, comienza el partido. Ha puesto ya la pelota en juego el Madrid para Gallego. Gallego juega con Gordillo, Hugo Sánchez, junto a él está Eder. Eder y Hugo han luchado por ese balón que se ha llevado finalmente el alemán. Ahí está Andreas Breme que ha retrasado para el guardameta Pab. Ya hay un pequeño detalle que nos puede llamar la atención que es la posición de Andreas Breme que es un hombre que habitualmente trabaja más por la zona izquierda y hoy está sin duda en la parte derecha. Creo que con la finalidad de poder tapar las subidas de Gordillo por la banda izquierda. Bien, cuando se ha producido esa posición de fuera de juego en el ataque del Madrid, atención pues a esa novedad que nos acaba de apuntar Javier Azcar Gorta en la presencia de Andreas Breme que ha abandonado esa banda izquierda efectivamente por la que él habitualmente se mueve. Jean-Marie Pfaff que va a hacer un saque largo. Buscando a Bolfard o Hughes, en este caso Hughes ha tocado ante Sánchez y Camacho ha cedido, tardó bastante Camacho en cederle la pelota a Bullo ante la presencia de Bolfard. Cuando es Jankovic el que ha jugado ese balón ya para Sánchez, Sánchez quiso enviar a Gallego, se adelantó la pelota, atención, porque ha llegado antes que Bullo, pero muy forzado. Ahí está, flick. Es dudosa la posición, es dudosa la posición de un posible fuera de juego porque Mark Hughes tarda un poquito en dar el balón y podía existir incluso que estuviera en línea. Bien, de momento se resolvió la jugada favorablemente al Madrid cuando Tendillo ha jugado ya ese balón para Gallego, no ha puesto a controlar Gallego, sí lo ha hecho Hughes, atención porque se ha llevado bien ese balón Hughes, ante Camacho y la pelota finalmente ha ido a correr. Primer saque de esquina, Hughes se quejaba de que había sido falta, pero el árbitro aplicó la ley de levantaje a la posibilidad de que llegase Bolfard a ese balón. No llegó y por tanto se produjo el primer saque de esquina. Atención a este primer córner. Ha lanzado Koch, rechazó Michel, la pelota se la lleva Breme. Andreas Breme ha cambiado para Flücher, Eder, el hombre más retrasado del Bayern Múnich, junto con su guardameta Paz, que es el que recibe el balón. Saca ya Paz para Winklofer. Winklofer de nuevo le devuelve. Winklofer no es habitual en las alineaciones del Bayern, pero sí en los enfrentamientos contra el Real Madrid, porque el pasado año también tuvo que jugar, jugó aquí en el partido de vuelta, en la eliminatoria. Es la única novedad en el Bayern con respecto al partido de ida. Gordillo y Breme los que han ido por ese balón. Se lo lleva Winklofer. Winklofer para Breme. Breme de nuevo para Winklofer. Vamos a ver, la pelota no ha salido. Se internó bien Winklofer. Atención el centro, lo ha despejado Bullo. Bullo después Gallego. Y ahí está Butragueño, el que ha retrasado ante Flick para Gallego. Gordillo de nuevo para Gallego, jugando el Madrid al primer toque. Aguantó ahí la pelota Gallego. Juega para Jankovic. Butragueño, Hugo Sánchez y Gordillo apoyan a Jankovic. Ahí ha recibido Gordillo. Ha habido falta de Andreas Breme. Falta de Andreas Breme a Gordillo. Minuto 4 del primer tiempo. Empate a cero en el marcador. Ahí está la repetición de la jugada. La entrada en falta de Andreas Breme sobre Gordillo. Todo el Bayern se ha retrasado. Se ha metido en su área. En esta jugada en la que Tendillo y Sánchez apoyan a los delanteros del Real Madrid. Va a lanzar Gordillo. Ahí toca Gordillo hacia Hugo Sánchez. El balón muy pasado lo tocó a Huyenthaler. Va a llegar Jankovic. Jankovic y a Huyenthaler. El centro de Jankovic. Hugo que apenas tocó y la pelota ha llegado a las manos de Jan Marifa. Saca ya Papp para Flick. Flick juega con Flücher. Breme. Breme. El lanzamiento era para Mateus. Y la pelota ha ido fuera de banda favorable al Bayern Múnich. El Madrid está haciendo prácticamente un marcaje por zonas. Con Chendo sobre Cole. Cole, Sánchez sobre Mark Hughes y Camacho sobre Wolfhard. Pero sin salirse de su zona. Y el Madrid habitualmente está más habituado a hacer marcaje al hombre. Hasta ahora lo ha hecho habitual. Y hasta ahora ha manifestado una cierta peligrosidad porque están haciendo una línea de fuera de juego. Que le puede crear un conflicto ante hombres rápidos como Cole. Por parte del Bayern Múnich. Atención al lanzamiento de la falta. Flick y Mateus cerca del balón. Probablemente tocará para que lance Lothar Mateus. Se queja. Ahí efectivamente ha tocado para Mateus. Ha disparado fuera. A Múnich. Mateus con él. Profundiza a Múnich en su centro. Directamente fuera. Creo que además de la presencia esa que tú has llamado de Andreas Breme en la parte derecha. También hay que llamar atención sobre Mataus en la parte izquierda. Sí, pero Mataus está más bien un poquito de hombro de contención. Y el que está es Flücher. Que hoy ha cambiado de lugar. Y está cerrando el pasillo de Múnich. Mientras Flick ha pasado a hacer marcaje individual sobre el butragueño. El número 6. Y el número 4 Eder lo hace sobre Hugo Sánchez. Y así dejan los pasillos para Breme y Wilcofer en dos por la derecha. Y Flücher y Mateus por la parte izquierda. Ha llamado poner la atención a Papp. Evidentemente son dos hombres que se conocen mucho. Porque Jean-Marie Papp no olvidemos que es belga. Y que gran parte de su vida deportiva la ha desarrollado jugando allí. En Bélgica. De ahí que sea un gran conocedor. Alesi pone su compatriota del jugador, del portero del Valle. Le llamó la atención por esa pérdida de tiempo. Cuando Butragueño y Flick trataban de llegar a ese balón. Que ha controlado Andreas Breme. Y que retrasa de nuevo para acá. Eder es el que ha recibido ahora el balón del guardameta. Breme se desmarca a Winklofer hacia el base balón. Que lo ha cortado Gordillo. Camacho. Ahí corre Hughes. Tocó Hughes pero ya se había retrasado Winklofer. De ahí que lo ha controlado Camacho. Lanzamiento de Camacho hacia Hugo. Ha cortado Eder. La pelota para Butragueño. Flick con él. Butragueño y Flick. Ha venido finalmente Mateus. Y ha retrasado el balón para Eder. Y Eder de nuevo al guardameta. Están jugando mucho. Apoyando mucho su jugador. Ha puesto ya la pelota en juego de nuevo el Madrid. Gallego. Ante Gallego está Huguen Thaler. Gallego quiso enviar para Mitchell. Ha cortado Flüger. Koch y Chendo. La pelota a pies de Mitchell. Mitchell de nuevo jugando en pared con Gallego. Mitchell, Flüger frente a él. Hugo y Butragueño. Iban al centro. Y Andrés Bremel que ha sacado para Winklofer. Winklofer lanza a Bolfard. Con él está Camacho. Ha cortado Camacho para Ordillo. De nuevo Camacho. Y Gordillo. Ha llegado Bolfard y ha enviado fuera de banda. Balón para el Real Madrid. Cuando se han cumplido 10 minutos ya de juego de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Es Gallego. Gallego juega para Mitchell. Mitchell y Mateus. Tendillo. Sanchis. Sanchis. Chendo. Ante Chendo Koch. Mitchell. Mitchell está en fuera de juego Butragueño. Está en fuera de juego Butragueño. Lo ha marcado el juez de línea. Ahí vemos el desmarque de Butragueño. Y aunque interceptó Flick. Su marcador. Se señaló el fuera de juego. Winklofer. Bremel. Eder. Continúa Eder con el balón. Error en el paso. No tuvo falta de Jankovic. Cuando de momento ha contado ese internado a Chendo. Juega con Mitchell. Mitchell para Jankovic. Jankovic. Gallego. Atención al contraataque del Madrid. Butragueño y Hugo a la espera. Butragueño. El que ha rematado en carrera fuera. Entre Kluger y Bremer remató Butragueño. El contraataque del Madrid. Primer contraataque que realizó el Real Madrid con cierto peligro sobre la portería del Bayern. A los 12 minutos del primer tiempo. El marcador sigue 0 a 0. Quizás ahí pueda estar una de las maniobras tácticas del Real Madrid. Que Mitchell y Gordillo aguanten un poquito más atrás. Y en frente de ellos por las diagonales se puedan meter tanto Jankovic como Gallego. Lo que pasa es que por eso te decía al principio lo de la posición de Martín Vázquez. Porque Martín Vázquez para estas diagonales es un hombre más hábil y más rápido. Cuando ha sacado el Madrid esa falta de Hughes. Ahí está Butragueño y su marcador Flick. Y segundo saque de esquina favorable al Real Madrid. Va a ser Mitchell el encargado de lanzar todo el Bayern a excepción de Hughes dentro de su área. La pelota quedó ahí. La sacó finalmente Bolfard. Ahí corre Bolfard con tendillo. Se escapa Bolfard. Bolfard-Hugh. Dos contra dos. En el contraataque también va Bremer. Y la patada ha sido tremenda de Camacho. Lo tuvo que parar como pudo. Camacho al que llama el árbitro evidentemente para mostrarle la tarjeta amarilla por esa entrada. Hemos visto de nuevo la entrada de Camacho. Bien va a sacar a Wendtaler. Se recuperó Bolfard. Va a sacar a Wendtaler la falta. Ahí toca a Wendtaler directamente fuera. Está marcando Flücher. Y aprovechando su estatura. El número tres Flücher. Ahí está Heikens. El entrenador del Bayern Múnich. Cuando nos estamos acercando al primer cuarto de hora de partido. Con el marcador empate a cero. Hacia Jankovic. Ha tocado Mateus. Bremer. Bremer hacia Bolfard. Pero había frenado ya su intento de desmarque. Viendo que no le habían enviado el balón. Y le pilló precisamente cuando se había girado ya. Cuando le envió el balón a Andreas Bremer. Aunque está pasando totalmente desapercibido. Es el número 10 Paul. Que en Albania. Sin embargo en Múnich. Bueno a mí por lo menos la primera parte me maravilló. Con sus quiebros y sus regates. A pesar del gran marcaje que le hizo Chen. Bolfard ha sacado ese balón para Bremer. Se llevó el balón Camacho. Cortó Dean Kloffer. Dean Kloffer para Eder. Eder. Mateus. Hughes. Hughes que le devuelve. Ahí está Gallego con Mateus. Se ayudó de la mano. Se ayudó de la mano. Lo vio el juez de línea. Se ayudó de la mano. Se vio muy claro. Y tarjeta amarilla. Por tratar de engañar al árbitro. Efectivamente. El gesto fue claro. Vamos a ver si se ve aquí. Ahí como se lleva. Clarísimamente. Y tarjeta amarilla. Para Lothar Mateus. Por esa acción que el árbitro no había visto. Pero el juez de línea lo vio enseguida. Le levantó la bandera. De todas formas yo creo que la tarjeta. Bueno. Siempre los árbitros aplican criterios distintos. A la hora de enseñar la tarjeta por unas manos voluntarias. Pero hubiera entendido más la tarjeta si hubiera sido un gol del Real Madrid. Porque eso puede indicar que el jugador pretende que el público se encrespe con él por el gol anulado. Pero sin embargo cuando el equipo es visitante la verdad es que ese criterio de echar la gente encima. Como se suele decir lujeramente. Pues no lo entiendo demasiado. El Madrid de nuevo en ataque. Ahí está Sanchis. Sanchis continúa con el balón. Kluger frente a él. Atención a la penetración de Sanchis. Ha sacado finalmente Fluffer y es butragueño. El que abre para Camacho. Le está pidiendo Hugo. El balón por alto. Ha cortado Bremer. La pelota para Koch. Koch juega ahora con Hughes. Siempre el hombre más adelantado en el Bayern Múnich. Hughes con el balón. Ahí. Bueno. Tal vez trató de enviar a Koch. Pero evidentemente lo que hizo fue jugar con Bullo. Saca ya Bullo para Gallego. Gallego. Sanchis. Camacho. De nuevo Sanchis. Jankovic. Jankovic para Hugo Sánchez. Eder con él. Continúa Hugo buscando el hueco. Sigue con la pelota. Y lo que ha hecho finalmente después de tantos giros. Entregó al contrario. Ha estado muy bien el movimiento de Butragueño llevándose a Flick para abrirle el pasivo a Hugo Sánchez. Pero le ha faltado un segundo toque para poder coger posición de disparo. El Madrid creo que en el centro de campo está moviendo la pelota quizá con demasiada lentitud. Saca ya Paf hacia Hughes. Hughes y Sanchis. Recordarán ustedes el duelo que mantuvieron los dos en el partido de ida. En la lucha por ganar la posición en los balones altos sobre todo. Y ahora le ha marcado la falta a Sanchis. Es que son dos conceptos distintos de salto. El de Hughes y el de Sanchis. Sanchis habitualmente lo hace porque gana la posición. Sin embargo Hughes lo hace por la gran potencia que tiene en las piernas. Se ha sacado ya la falta. Flick el que recibe. Flick. El centro de Flick para Mateus. Atención la pelota. Disparó fuera. Wolfard. Ahí está. Hughes y Gordillo. Continúa Hughes. Abre para Winklofer. Winklofer y Gallego. Ya ha habido falta de Gallego. Está el Bayern muy asentado en el terreno de juego. Creo que tácticamente está mejor, con mejor posición en el campo. Como si hubieran estudiado un poquito más al Real Madrid. Y hasta ahora lo veo complicado. Llevamos ya 20 minutos del primer tiempo. Sigue el marcador 0-0. Mientras Pone está echando a uno de los dos cuidadores que habían salido al terreno de juego. Para atender a Flick. Observen cómo ha dejado tal vez al masajista. O a uno de los masajistas. Mientras ahí Ben Hacker. Cuando el juego se va a reanudar. Atención porque va a lanzar Lothar Mateus. La falta. Todo el Madrid ahora retrasado. La pelota a Flücher. Remató fuera a Flücher. Raelo tiene en el lateral izquierdo. Falso lateral. Esto era la jugada que antes se habían querido intentar cuando Aumenthaler. Le ha salido mal. Que es central lateralmente. Pero con la pelota que se va escapando del portero. Y va saliendo hacia afuera. Francamente lo han hecho bien. Michel. Falta de Flücher. Ahí está de nuevo la jugada. Un partido también con muchas faltas. Suele ser habitualmente cuando haya una semifinal, unos cuartos de final. Atención al lanzamiento de Gallego. Wolfar ha dejado pasar y engañó ahí a Camacho. Camacho no pensó que lo iba a hacer así. De ahí que no tuviese los reflejos suficientes para poder controlar ese balón. Y él había dejado pasar Wolfar. Lo que comentabas anteriormente de las muchas faltas es quizás uno de los puntos negros del reglamento del fútbol. Que las continuas faltas de equipo no se pueden sancionar de ninguna forma. Aunque sí las individuales. Cuando Huck se ha llevado ese balón. Dean Kloffer, Ultragenio y Flick. Chankovic sale muy bien ahora Gordillo. Gordillo junto a él está Flick. Aunque le hizo falta, pudo seguir Gordillo. Atención al remate. Hugo, muy alto. Lo había amagado dos veces Hugo con este tipo de remate. Sin embargo, creo que estaba en mejor posición Michel. Para poder haber controlado la pelota a pesar de la belleza del remate. Efectivamente, la pelota le ha llegado en muy buena posición a Michel. Pero ya sabemos que Hugo sí le gusta arriesgar en este tipo de remates con los que ha conseguido goles bellísimos. Sí, además lo hace bien. Sacó ya Paf. Mateus y Jankovic. Butragueño. Siempre cerca del flick. Continúa Butragueño. Ha cortado Andreas Breme. La pelota para Tendillo. Jankovic. Gallego. Gallego Butragueño. No pudo controlar Butragueño. De ahí que le vaya a cerrar se le ha ido. Había salido, sí. Se le fue la pelota. Se le ha notado ahí que no está en plenitud de facultades. Sin duda de la... De nuevo la salida de Gordillo. Atención porque ahora llega muy suelto. Gordillo y finalmente flick. Por delante de Michel ha enviado a córner. Están en este momento discutiendo el número dos Winkov. Fue con Eder y con... Jugando se ha sacado el córner. La pelota para Uwenthaler. Jankovic frente a él. A Uwenthaler se le fue. Y con Breme porque no habían cerrado la posición como lo estaban haciendo hasta ahora con Gordillo. Efectivamente el Madrid parece que ha encontrado un cierto... Posibilidad de entrar un cierto camino libre. Por esta banda izquierda. Jugando Jankovic. Juega con Hugo. No ha podido controlar. La pelota, atención, el rebote. Es flick el que ha despejado. Chendo, el hombre más retrasado del Madrid. Chendo ante Hux. Ha jugado para Sanchis. Camacho. Gordillo. Muy bien arregateado a Winkovic. Gordillo butragueño. Y se siente agobiado el Bayern. Observen cómo despejan, cómo puede. La pelota la recupera inmediatamente el Madrid. Y ha habido falta sobre Butragueño de Fli. Cuando intentaba el desmarque. Falta sobre Butragueño. Son los momentos de mayor acoso del Madrid. Ahí vemos de nuevo la jugada. Observen ahí como flick. Con su brazo izquierdo. Está tratando de impedir el desmarque de Butragueño. Atención al lanzamiento. Hugo Sánchez y Gallego. Los más próximos al balón. Es un lugar bueno para tocar la pelota al tiro de Jankovic. O incluso Hugo Sánchez intentar por fuera. Atención para Jankovic. Jankovic. Jankovic a los 26 minutos. Ha sacado perfectamente Gallego. Lo anunció la Javier Estardortas. Una buena posición para tocar a Jankovic. Y Jankovic ha marcado el 1-0. Observen de nuevo el toque de Gallego. El disparo de Jankovic. Ante el que nada puede hacer el guardameta para el Madrid. Por delante en la eliminatoria con este gol. Con Milan Jankovic. Parece que puede tocar un poquito. Sí, da la sensación de que desvía. Que se le echa encima. 1-0 para el Madrid. 26 minutos del primer tiempo. Y el Madrid que con este 1-0 de momento ya. Se pone por delante con la eliminatoria a su favor. Ahora es cuando el partido se puede abrir. Porque el Bayern Múnich tiene que intentar meter un gol. Y ahora se le pueden ver mejor los errores en defensa. Y esas penetraciones por las bandas del Real Madrid pueden ser más asequibles. Ha sacado ya Gallego para Camacho. Camacho, Gordillo. De nuevo Gallego. Gallego, Sanchis. Avanzamiento de Sanchis a Chendo. Le ganó a Koch. Y el túnel de Chendo ha terminado en falta de Koch. Le hizo perfectamente el túnel Chendo a Koch. Y este tuvo que recurrir a la falta. Puede ser una jugada excesiva esta. Porque Chendo se puede dar cuenta la debilidad defensiva de Koch. Saca ya a Michel. Tendillo. ¡Hugo! ¡Fuera de juego! Levantó la bandera al juez de línea. Marcando la posición antirreglamentaria de Hugo. Obsérvenlo. Vamos a ver cómo toca Tendillo. Y bueno, podía estar. No es una posición muy clara. Pero el juez de línea. Hemos visto cómo levantó la bandera. Si el remate primero de Tendillo hubiera entrado, no estaba él en posición de fuera de juego. Va a sacar ya a Papp. No ha llegado Wendtaler. Jankovic. Jankovic para Michel. Ha salido rápido Michel. Y se enviará Butraneño. Y de nuevo córner. Cuarto córner. Favorable al Real Madrid. Ahí está el propio Michel en el lanzamiento. No, el árbitro había quitado antes. Vamos a ver cómo está llamando a Papp y a Hugo. Vamos a ver cómo está llamando a Papp. Es decir, de dentro hacia afuera. Es decir, escapándose de la posición del portero. Lo que es complicada la salida para el portero. Es Winklofer. La pelota sí. Pero se ha paseado por delante sin que llegase a la mitad de Mataneño. Por el Bayern. Eder el que ha cortado. Luger. Por. La pelota o ha salido o ha habido falta. El árbitro está llamando a Chendo. No, tarjeta amarilla para Chendo. Por la entrada. A Pruckel. Tarjeta amarilla a Chendo. Ahí está la entrada. Observeis. Está muy peligrosa con los dos pies por delante. Ha sido peligrosa con los dos pies por delante. Aunque sin levantarlo y a ras de suelo. Lo cual, a pesar de que es falta y es peligroso, le quita bastante peligrosidad. Va a sacar la falta a Kopp. Autor para Bolfard. Bremer. El disparo de Bremer fuera. Andreas Bremer, el autor del disparo. No ha salido fuera cuando vemos la repetición, el lanzamiento del Kopp. El intento de Bolfard. Ojo, ligeramente Bolfard. Y ahí está. El disparo. Y salió fuera. 31 minutos del primer tiempo. Real Madrid 1. Bayern Múnich 0. Gol de Gianco. Big flojo. Gordillo con él. Hughes. Hughes y Giancovich. Y ha habido falta de Hughes. Ese es un gesto que aquí en España hubiera sido de tarjeta amarilla. El gesto que ha hecho Margius hacia el árbitro. Marc Hughes es un hombre que está muy acostumbrado, antes de llegar a Barcelona, tanto en el Manchester United como en el País de Gales, a jugar muy de espaldas a la portería y la frontal del área. Y cuando él se coloca de cara a la portería y un poco en posiciones lejanas es cuando tiene más problemas para maniobrar. Sin embargo, cuando está de espaldas y al borde del área, para acceder y maniobrar con los compañeros que vienen de cara, ahí es doblemente peligroso. A pesar de que el gol, creo que era el segundo gol del Bayern Múnich en el estadio olímpico, fue una jugada preciosa de él y está muy de cara. Ahí está Mateus, en que se ha llevado ese balón. Juega con Koch, pero dejó pasar el balón y ya no puede llegar, evidentemente. El balón con la puerta que iba, si no lo controla de cara, es imposible llegar a él. Es que hay un viento, un viento racheado, que hace que la pelota vaya bastante viva cuando hay un desplazamiento. Y el campo, a pesar de que está un poco húmedo, me da la sensación de que está un poquito irregular. Ha jugado ya Chendo hacia Bullo. Cuando el árbitro había señalado falta, el Bolfart a Gallego. El propio Gallego es el que saca la falta. Un agutragueño. Un agutragueño y Breme. Falta una carga peligrosa de Fui, que el árbitro dejó seguir. Arrancó en su propio cáncero. Perseguido por Sanchís, Bullfart. También va Hughes. El balón para Hughes. Hughes busca el hueco. Se había metido Bullfart en fuera de juego. Koch. Atención, el centro directamente a Koch. Arrancó en su propio ante Flucher, Chendo. Ha cortado Chendo, butragueño. Fremé. Flucher de nuevo. El balón para Michel. Michel juega con Djankovic. Ya ha habido falta cuando intentaba reaccionar Djankovic. Desde el suelo le hizo la falta, vamos a verlo. Ahí está la falta y ahí, no se ve cómo levanta su pierna izquierda. Sí, sí. Le hizo la falta Djankovic cuando intentaba reaccionar. Gallego juega ya para Hugo Sánchez. Ha tocado Eder. Por lo tanto, el balón es para el Real Madrid. En saque de banda. Va a sacar Michel. Michel para Butragueño. Chendo. No puede llenar el balón a Michel. El Flucher. Flucher para Koch. Al cruz de Sanchís. Ha llegado Sanchís y se lleva la pelota. La recupera Lothar Marteos. Cambia el juego hacia la incorporación de Winklofer. Winklofer y Gordillo. Winklofer ha disparado a las manos de Bucco. Ahí está, de laterales Winklofer. Autor de esta jugada que finalizó con el balón en las manos de Bullo. Djankovic. Con el Bremen. Gallego. Se fue de Lothar Mateus. No ha podido llegar, sin embargo, lo hizo antes Eder. Aumenthaler. Aumenthaler, Hughes y Sanchís. Butragueño. La pelota queda a los pies de Sanchís. Gallego. Más adelante está Hugo Sánchez. Ahí recibe el mexicano. Winklofer frente a él. Ovega para Butragueño. Y el rechace a pies de Bremen. Koch. Entre Michelichendo. Ha perdido el periodo falta de Michel. Eso no. Bremen lanza a Hughes. Hughes con Sanchís y se ha llevado finalmente la pelota a Sanchís. Djankovic. Gallego. Cambia Gallego hacia Butragueño. Butragueño ya, Oventaler. Butragueño. A Oventaler con él. Le ha habido falta de Butragueño. Falta de Butragueño. Sobre a Oventaler. Ha sacado ya Paf para Eder. 39 minutos y nuevos minutos de este primer tiempo. Con el Madrid por delante en el marcador y en la eliminatoria. Cuando Gordillo profundiza una vez más. ¡Michel! ¡Bien de Michel! ¡Magnífica jugada de nuevo de Gordillo por el asilo de Michel! El golazo de Michel a los 40 minutos. El 2 a 0 para el Madrid. La jugada ha sido perfecta. Y ha levantado a los 90.000 espectadores de esos asientos. Observen el centro de Gordillo y Michel como bate a par. La verdad es que tanto en su preparación como en su ejecución la jugada ha sido perfecta. Ha sido magníficamente logrado. El centro de Gordillo es impresionante. Parece que tiene un tobillo que se le dobla. Y Michel ha buscado muy bien la espalda al número 3, a Flusser. Y ha hecho un gol fenomenal. Ha habido un cambio en el Bayern desde el gol. En donde antes Andrea Bremme y Winkhofer estaban cerrando entre los dos las subidas de Gordillo. Y decididamente Bremme se ha ido encima de Jankovic hacia una posición más central. Y le ha dejado al lateral derecho Winkhofer mano a mano con Gordillo. Y por eso ahora le está superando con mucha más facilidad que en los primeros 20 minutos. Bien, el público todavía desgustando. Está el segundo gol del Madrid. Ahí lo tienen ustedes. Porque ha sido una maravilla. Primero en la internada de Gordillo, su centro. Y como Michel gana la posición a Flusser. Y ejecuta el segundo gol. 2-0. El Madrid ya con una ventaja importante en la eliminatoria. Y a Maripa. Al que ya le han batido dos veces en los 42 minutos que llevamos de juego de la primera parte. Podemos observar ahora, si el realizador nos diera algún plano, el emparejamiento en el centro del campo entre los 2-11. Entre Bremme y Jankovic. Que ha permitido que ahora esté Gordillo con el lateral derecho par a par. Lo que antes no ocurría. Efectivamente, Winkhofer se ha ido a buscar a Gordillo. Y eso podemos decir que ha sido una ventaja. Sí, sí, sí. Porque Gordillo es un hombre que cuando está cara a cara con un hombre, par a par, como podemos decir nosotros, desborda muy fácilmente. Pero cuando tiene dos hombres más cerca, esa salida que tiene hacia el exterior le cuesta mucho más hacerlo. Lógicamente también por la presencia de dos hombres. Pero sobre todo por el que le espera. Bien, de momento todos, Alegría. Ahí están esas palmas. Que resuena en el Estadio Bernabéu porque el Madrid gana por 2-0. Y tiene bastante bien encarrilada la eliminatoria frente al Bayern Múnich. Binkhofer, el que va a sacar para Bremen. Trasó Bremen a Eder. Eder, Flüger. El centro de Flüger. Lo ha despejado Bullo. También Tendillo. Y la pelota finalmente va a llegar a poder de Augenthaler. Augenthaler, Binkhofer. Binkhofer, Matthaus, Hughes. Binkhofer ha cortado Camacho. Y Hugo, el que controla. Hugo Sánchez y Augenthaler. Y ha habido falta de Augenthaler sobre el mexicano. Ahí está el capitán del Bayern Múnich. Klaus Augenthaler. Mientras Gallego va a sacar la falta cuando... Nos acercamos ya al minuto 45. Estamos, por tanto, en los últimos instantes del primer tiempo. Un primer tiempo en el que el Madrid parece haber encarrilado la eliminatoria frente al Bayern Múnich. Ha llegado Gallego. Y se cruzó Binkhofer para enviar fuera de banda. Está Pueblo Binkhofer. Se quejaba que la pelota había tocado finalmente en Gallego cuando saca ya a Gordillo. Para Hugo. Augenthaler frente a él. Continúa Hugo. Sobre Augenthaler para que el saque de banda sea favorable al Madrid. Va a sacar Gordillo. Se ha cumplido ya el minuto 45. Para Butragueño. El violito en el corte de Butragueño. Ya no pudo con el segundo. Y ahí están Hughes y Camacho. Cuando se echó encima el capitán del Madrid para evitar el contraataque del Valle. Remy. Está en fuera de juego Matraus. Butragueño ha sido una jugada, un quiebro precioso. Pero el segundo quiebro le ha sobrado. Y estaba en la frontal Gallego completamente solo, pidiéndole la pelota. Y por eso se ha enfadado Ricardo Gallego con... Lo que pasa es que jugadores de este tipo se pueden permitir tal vez estos lujos cuando ya un partido está tan encarrilado. Pero, sí, por supuesto que sí. Es probable que se hubieran estado acabo de terminar el primer tiempo. Bien, ha terminado la primera parte. Vamos a dar paso a Paco Grande en el terreno de juego. Los dos marcadores siguen siendo Eder y Flick. Y Agüenthaler está adoptando una posición de libre, pero más por delante de los dos marcadores. Quizá con la idea de poder darle un carácter más ofensivo al sistema de su equipo. Ahí están tres hombres. Níxal, Rummenigge. Ek. Y Tofner haciendo ejercicios de calentamiento por parte del Bayern, mientras Solana lo hace por parte del Real Madrid. Cuando es Breme el que lleva la pelota. Breme para Mateus. Mateus ha cortado Camacho. Mateus y Tendillo. Falta de Tendillo. Juego peligroso de Tendillo. Cinco minutos del segundo tiempo cuando se va a lanzar esta falta sobre la portería del Real Madrid. Es una buena posición para un zurdo, como Breme, pero también puede tocar la pelota hacia atrás, la espalda, para buscar el tiro de Matalos. Ahí va Breme hacia el balón. El disparo de Breme ha sido desviado. Y es saque de esquina. Primer córner para el Bayern de esta segunda parte. Lanzó uno también en el primer tiempo. Los córners del Bayern Múnich habitualmente son cortos. De ahí que el Real Madrid ponga un nombre como ahora Utregueño anteriormente lo había hecho Hugo Sánchez. Ahí está el saque de Breme hacia Winklofer. Ha controlado Bullo. No llegó el jugador del Bayern. Sí lo hizo Bullo. Saca ya a Bullo. Hacia Winklofer. Winklofer. Retrasa para el guardameta Paz. Y ahora el saque de Paz es buscando a Hughes. No llega Hughes. Tendillo. Ha cortado Tendillo. La pelota para Chendo. Flüger. Kock. Kock y Sánchez. Falta de Sánchez. Es una entrada bastante dura. Una entrada muy dura. La de Sánchez. Se retira Kock a la banda. Cuando va a sacar Breme la falta. El árbitro lo llama a Sánchez. Y le enseña la tarjeta amarilla por esta entrada. Se ha incorporado ya Kock. Va a lanzar Andreas Breme. Todo el Real Madrid dentro del área. Prácticamente todo el Bayern también volcado sobre la oportunidad del Madrid. Breme sobre Michel. Michel para Hugo Sánchez. Salen Butragueño y Gordillo también en el contraataque. Continúa el mexicano. Se incorpora también Gallego. Pero estaba en fuera de juego Gordillo. Ahí vemos. De nuevo lo ha jugado. Se ve como Gordillo. Aunque estaba Eder bastante retrasado. Es que es muy difícil distinguir para la línea el momento en que el balón sale del pie. Que es cuando realmente se produce el fuera de juego. Y no el momento que recibe. Aprovechó de esa indecisión Tendillo. Gallego. Ha cortado a Huyenthaler. Continúa Huyenthaler. Cortó Tendillo. La pelota para Chendo. Chendo. Hugo. Y finalmente a Huyenthaler el que ha enviado fuera de banda. Entonces a Huyenthaler se le ve con esa potencia y esa presencia física que hace Gordillo siempre. Pero se le nota esa lesión larga que le ha tenido aportado del fútbol durante bastante tiempo. Sobre todo en el ritmo y en la velocidad. Falta de saque de Chendo. La pelota por tanto vuelve a poder del Bayern. Saca Flücher. Para Bremer. Sigue Bremer. Lanza a Kock. Kock y Chendo. Continúa ahí la lucha entre ambos. También ahora llega Sanchís. Quiso que... A ver si podía forzar el saque de espina. No lo consiguió. Ahí están Pink Lófer. Eutragueño y Mateus. La pelota para Huyenthaler. Huyenthaler. Eder. Cambia Eder para Flick. Kock ante el Michel. Lo fundiza Kock. El balón fuera. Diez minutos del segundo tiempo. Sigue la ventaja del Madrid de dos goles a cero. El Bayern Múnich está intentando... ...lógicamente hacer un gol. Incluso el lateral Flücher se está incorporando en muchísimos balones... ...como un auténtico delantero centro en espera de los centros o las bandas. Incluso Mataus está ya adoptando una posición mucho más avanzada... ...que la que ha tenido hasta terminar el primer tiempo. Pone ya la pelota en juego... ...Bullo, Butragueño. Falta sobre Butragueño. Va a sacar Gallego. Gamacho junto a él y se va a producir un cambio. Va a entrar en el Bayern Múnich... ...Rummenigge por Winklofer. ...Rummenigge por Winklofer. Mientras Bremen parece que se va hacia el lateral derecho. Michael Rummenigge... ...entra a los 11 minutos en lugar de Winklofer. Y observen ahí a Andreas Bremen. ...que se ha ido como lateral derecho a ocupar la posición de Winklofer. Puesto que Rummenigge es un hombre más ofensivo... ...que el que acaba de retirarse del terreno de juego. El saque de Bullo busca a Hugo Sánchez. Corta a Eder. Flücher, falta del mexicano. Flücher, Augenthaler. Flick perdió ante Jankovic. Gallego. El lanzamiento de Gallego fue a Flick. Flick perdió ante Jankovic. Falta. Demichel. Eder. Eder, Flick. Flick perdió ante Matheus. El lanzamiento a René Nigue mal directamente. Quizá la Madrid debiera de tocar un poquito más la pelota porque lo sabe hacer con el 2-0. Quizá no arriesgar tanto los balones largos para el contraataque y mover un poquito al equipo alemán porque ha perdido un poco de posición en el campo. Se han lanzado desesperadamente hacia arriba pero sin demasiado orden. Cuando ahí está Mijael Rummenigge es el que lleva la pelota. Cambia el juego para Breme. Ante Breme Gordillo. Cortó Gordillo, Gallego, Butragueño y más adelante está Hugo Sánchez. Van 5 jugadores del Madrid contra 3 del Bayern en el contraataque. 5 del Madrid contra 3 del Bayern y se habían metido en fuera de juego Gallego y Hugo. Ahí está la jugada. Se sale de nuevo Eder. Y dejó a dos hombres en fuera de juego. Ha puesto ya la pelota en juego el Bayern. Mateus. Breme. Breme y Jankovic. Saque de banda para el Bayern. De nuevo Mateus. Augenthaler. Augenthaler para Eder. Ha enviado fuera de banda Hugo. Va a sacar Eder. 14 minutos y medio del segundo tiempo. Sánchez. El que ha cortado. Jankovic. Ultragueño. Ultragueño ha enviado a Augenthaler. Augenthaler. Breme. Breme. Mateus. Ha cortado Camacho. El balón para Gordillo. Jankovic. Jankovic perdió ante Flick. Que le hizo falta. Con ese codazo. Y va a haber la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Flucher. Por ese codazo. A Jankovic. Va a ser importante en esta fase del partido. El trabajo que pueden hacer los dos puntas de Real Madrid. Hugo Sánchez y Ultragueño. De presión sobre la salida de los defensas del Bayern Múnich. Que ahora lo van a intentar lógicamente mucho más. Ha tocado ahí Jankovic. Mateus. Rummenigge. Rummenigge. El que continúa con el balón. Ha enviado para Tendillo. Se lo lleva Sánchez. La pelota Camacho. El que ha hecho falta a Bolfard. Ha habido ahí unas pérdidas de balón de uno y otro equipo que ha finalizado. Con esa falta de Camacho a Bolfard. A los 16 minutos de este segundo tiempo. Sigue la ventaja del Real Madrid por dos goles a cero. Ambos conseguidos en el primer tiempo por Jankovic y Michel. Vemos que prácticamente el Bayern Múnich no deja ni siquiera un hombre en el centro del campo. Están ahí concentrados todos los jugadores a excepción de Paz. Y hay que vigilar un poco la entrada de Eder por la espalda aquí. Pero me da la impresión de que no van a hacer jugada de remate sino de tiro. Rummenigge el que va a tocar. Breme preparado. Ahí recibe Breme. Sobre los hombres que han salido de la barrera. Rummenigge directamente fuera. Evitando ponerse fuera de juego. Se salieron los hombres del Bayern. Y la pelota llegó mansamente a las manos de Bullo. Bullo hacia Hugo. A Huyenthaler el que ha tocado. Otra vez a Huyenthaler. La pelota la trataba de recuperar Gallego. Es Flücher. Flücher perseguido por Michel. De nuevo la pelota a manos de Bullo. Y es Gallego. El que sale con el balón. Gallego. Gordillo. Gordillo. Cambia hacia la posición de Chendo. Chendo. Butragueño y Eder. Flick. Cog. Se lleva el balón Cog. Eludió a Gordillo pero va a llegar antes Tendillo que él. Y Tendillo el que saca ya de nuevo para Gordillo. Gallego. Michel. Michel. Hacia Hugo. Llega Paz. Y vamos a ver. Queda Paz en el suelo. Una vez que había despejado el balón. Ahí están. Entran los masajistas. Y se quejan los alemanes de la entrada de Hugo al portero cuando éste había salido a despejar. Vamos a ver de nuevo la jugada. Sale Paz. Despeja. Bien tal vez le dio el mexicano. El árbitro sin embargo no ha observado absolutamente nada. Mientras Paz. Están siendo atendidos. Ahí está Heiken. Hablando con el juez de línea. Y le está indicando el juez de línea. Que vuelva a su posición en el banquillo al entrenador del Bayern Mundo. Ahí está Flücher recriminando a Hugo Sánchez. Su acción. Y se va a cumplir el minuto 20 mientras sigue siendo atendido el guardameta del Bayern. Jean-Marie Paz. La pelota en juego la tiene que poner el Madrid porque fue Paz. Él que la envió fuera de banda. Y efectivamente ahí va el Madrid a poner el balón en juego. Gordillo. A Aguenthaler. A Aguenthaler. A Aguenthaler hacia Hux. Toca Hux. Gallego. Y Mateus los que corrían por ese balón se lo lleva finalmente Gallego. Sánchez. Sánchez. Gallego. Ultragueño y Flick. Falta de Flick. A nivel individual el tragueño está probablemente acusando la inactividad por la lesión que ha tenido de los aductores. Se le ve un poco cansado y falta de velocidad. Cuando Michel ha centrado ese balón a las manos de Paz. Saca ya Paz para Andreas Brehme. A Aguenthaler. Rummenigge. Rummenigge de nuevo para Aguenthaler. Y este, ante la presencia de Hugo Sánchez, ha enviado a Bullo. Va a sacar de nuevo Bullo. Eder con Hugo. Gallego. Michel y Flüger. No llega ninguno de los dos. El balón es para el Valle. Paz. Paz saca para Andreas Brehme. Va a entrar. Va a haber un segundo cambio en el Valle. Va a entrar Ek. Mientras Aguenthaler. Continúa con la pelota. Aguenthaler para Kock. Ante Kock. Chendo. El centro de Kock. Para Gallego. Luego lo despeja Sanchís. Aguenthaler y Hugo. Tendillo. Jankovic. Para Lutragueño. Flick. Ha recogido la pelota. Flick quedó en el suelo Hugo. En ese lado, cuando luchaba por ese balón con Aguenthaler. Brehme. Atención. El centro de Brehme. Lo ha despejado Tendillo. Gordillo. Gordillo. Falta de Brehme sobre Gordillo. Gordillo. Pero la verdad es que yo al Bayern Múnich no le veo. No le veo demasiados recursos ofensivos como para poder superar esta eliminatoria. Tienen fuerza. Intentan balones arriba. Pero no le veo demasiada cohesión ni claridad en ataque. Se va a cumplir ya el minuto 26 cuando Aguenthaler deja ese balón a Paz para que saque en largo. Y ahí está Mataus y Gordillo. Brehme. Brehme para Hughes. Hughes de nuevo Brehme. Flick. Hughes. Rummenigge. Rummenigge. Está Ek. Es el que recibe. Ya disparó muy mal. El recién incorporado Ek. Disparo muy desviado. Muy mal. De Ek. Que ha entrado en el campo en sustitución del número 10. Es el que ha entrado en el campo. Para poder hacer daño en ataque los delanteros, los puntas del Bayern Múnich están actuando en posiciones demasiado fijas. Es decir, de tal forma que al principio hablábamos nosotros que el Real Madrid estaba haciendo un marcaje por zonas. Conchendo por la derecha, Sanchis y en el centro y Camacho por la izquierda. Pero es que los mismos puntas del Bayern Múnich los fijaban. Wolffa por la derecha, McHugh por el centro y Cole por la izquierda. Y apenas han tenido movilidad para poder obligar al cambio de puestos a los defensas del Real Madrid. Ahí están Butragueño y Flick. Mientras Breme, es el que ha tocado. Hugo, aunque entrada la ha hecho a Wendtaler, aunque no la ha cogido. Ha hecho una entrada tremenda porque el Madrid se muestra tranquilo con su ventaja y por la falta de capacidad ofensiva del Bayern. Sí, porque además el Bayern no ha intentado ninguna variante táctica, salvo aquella primera que hemos comentado que creo que ha sido tremendamente perjudicial. Que es emparejar en el centro del campo hombre a hombre a Breme y a Mataus con Jankovic y Gallego. Se ha producido ahora esa falta de Aumenthaler a Jankovic. Y ahora mismo hemos podido ver también cómo Cole ha sido sustituido por Ek. Pero sin embargo no han cambiado absolutamente las posiciones. Es decir, sigue Wolffa por la derecha, Hughes por el centro y Ek por la izquierda. Va a sacar Michel la falta. Atención al lanzamiento de Michel, ahí toca Michel. Estaban Gordillo y Hugo solo. No acertó Gordillo en el remate. Ahora trata de que la falta no salga, no puede. Saque de banda para el Bayern. 30 minutos de juego. Estamos a 15 minutos del final del partido. El Madrid con la eliminatoria muy bien encarrilada. No sentenciada, porque nunca se puede decir eso hasta que no finaliza el partido. Pero sí, muy bien encarrilada. Puesto que, de momento, gana por... 4 a 3 en el cómputo general. Teniendo en cuenta que si se produjese un gol del Bayern, los goles conseguidos los dos en campo contrario le darían ventaja. Ha habido esa magnífica jugada de Jankovic. Está demostrando volver a su forma del año pasado. Atención de nuevo Gordillo. Y Eder ha sacado ante Hugo. Ha sido la mejor jugada de toda esta segunda parte, esta que acabamos de presenciar. El partido estaba un poco bajo. Como adormecido. Pero esta jugada le ha hecho revivir. Hughes. Hughes y Camacho. Se lleva la pelota Hughes. Hughes. Tratando con fuerza de penetrar. No ha podido. Finalmente el balón lo recupera el Madrid en fuera de banda. Sigo pensando que faltan muchísimos recursos en ataque por parte de Bayern. Se mueven muy poco sin balón. Están muy estáticos esperando ese balón largo o ese centro por la banda. Pero que no llega y le están llegando demasiados balones frontales. Y ahí con un hombre como Sánchez. Que tiene un gran poderío tanto por arriba como por anticipación. No está creando peligro. Aumenthaler juega con Flick. Breme. Breme de nuevo para Flick. Flick para Eder. Y finalmente la pelota al portero. Comentábamos antes que la presión de los delanteros podía ser muy importante como se ha visto. Atención Hughes. Flick. Flick. Qué balón ha fallado el jugador del Bayern. La verdad es que su pierna derecha no es la buena. Pero qué ocasión le han dejado ahí. Ante las dudas de los defensas del Madrid. Sánchez que lo toca y observen cómo le cae el balón. Y qué mal. Ha disparado la gran oportunidad del Bayern a los 32 minutos. Una vez más. Vamos a verlo. Yo creo que tenía dos opciones. En primer lugar incluso ahí. Y ahora intentado por encima del portero con la cabeza porque tenía un toque más fácil. Y en segundo lugar ha ido a lo que se dice en el fútbol a romper. Y en esa posición tan clara hay que tener más frialdad y no tirar a romper porque o va afuera como le ha dado por darle con el exterior o se puede encontrar con el portero. Y además a romper con su pierna mala. Claro. Pero es una pierna con mucha seguridad. Ha salvado ahí a Huyenthaler y Michel. El balón es para el Madrid. Tocó a Huyenthaler. Michel. El que lance la falta. Ahí toca ya Michel. Hacia Gordillo. Ha tocado a Huyenthaler. La pelota se la va a llevar Flick. Ahí está Flick. Flick a Huyenthaler. Con el Jankovic. Rummenigge. Rummenigge ha entregado a Michel. Michel para Hugo. Jankovic. Butragueño. Butragueño. Tata la jugada individual. Sigue Butragueño. Butragueño. Michel. Michel. Tal vez. Un disparo más seguro con la derecha. Que no el gesto que tuvo que hacer para disparar con la izquierda. Sí. Porque el pase de Butragueño fue corto. Se le fue el disparo a Michel. Más que corto el pase de Butragueño. Además de ser corto ha sido como estaba Michel demasiado encima de la línea del pase. Y ahí si hubiera aguantado un poquito más la carrera hubiera ido más de cara y hubiera tenido posibilidad de dejar pasar un poco la pelota y disparar con la derecha. De esta forma se ha sido una jugada fantástica. Ahí está el autor de ella Butragueño. Cuando Gallego saca ya hacia Gordillo. Ha cortado a Wendtaler. Y ha habido falta de Gordillo. Es lo que estábamos comentando anteriormente que a Butragueño se le ve en el partido. Que no está con esa rapidez y esa velocidad de otras veces. Pero ahí están los jugadores geniales. El árbitro está llamando a Paz. Tarjeta amarilla le estaba protestando. Tarjeta amarilla por protestar. Y va a poner la pelota en juego de nuevo el Bayern. 36 minutos del segundo tiempo. Ech para Hughes. Sanchis. Y es falta de Hughes. Esperemos que el partido no termine como el rosario de la vio. ¿Verdad? Porque ante esta ventaja. 7 minutos para el final. Sigue la ventaja del Madrid. Ha cortado Bremen. Bremen para Mateus. Mateus Jankovic que le quitó. Y el balón llega a manos de Bullo. Va a sacar Bullo. Ha tocado Bremen. Ech. Hughes. Hughes y Gallego. Y el árbitro observa cómo retiró a Hughes. Que no es fácil, ¿eh? No, no. Efectivamente. Eder. Eder para Ech. Ha cortado Chendo. Mitchell. Mitchell. Butragueño. Uno contra uno. Tres hombres del Madrid contra tres del Bayern en el contraataque. Atención Butragueño. Butragueño ha querido enviar al más difícil, que era en este caso Jankovic. Sí, pero ha estado inteligente el hombre que ha intervenido porque no se ha ido ni a la posición de Hugo ni a la de Jankovic. Y ha mantenido la línea de interceptación del balón. Si se hubiera decidido por uno u otro, pues probablemente la jugada hubiera podido terminar en gol. Cuando se ha producido esta falta de Chendo sobre Ech. Ahí es importante, por ejemplo, una maniobra de ese tipo, que el delantero centro, como en este caso era Hugo Sánchez, retenga un poco la carrera para que aumente la distancia entre el segundo hombre como era Jankovic y el marcador. Va a sacar Breme. Se tiene que retrasar efectivamente la barrera. Estaban encima. Otra vez Breme. Breme despejó Gallego. Michel que corre a por ese balón. Ha cortado Flick, pero hubo falta de Michel. Está tratando de insultar Michel. No está muy de acuerdo Flick. Ya se ha sacado ya la falta. Mateus, Augenthaler. Augenthaler, la pelota para Rummenigge. Flick. Flick, Ech. Hughes, que le devuelve. Ech y Chendo con el balón y es córner. Indicó el córner. Aunque ha dado la impresión que fue el jugador alemán el último en tocar. Atención al lanzamiento de esquina. Todo el Real Madrid dentro de su área. Y el remate lo ha sacado Echendo bajo los palos. El remate fue de Eber y lo sacó Echendo bajo los palos a los 42 minutos. Cuando Michel quiso enviar a Butrabeño. Estaba fuera de juego. Ha sacado ya rápidamente Mateus. Breme, Ech, Ech para Mateus. Breme, Flücher. Continúa Flücher. Ha entregado a Jankovic. Jankovic para Butrabeño. Ha cortado Eder. Y ahí van Gordillo y Bolfard. En busca del balón. Gallego y Hughes. Se la lleva Hughes. Falta de Hughes. Se adelantó mucho el balón y cuando fue a por él le entró en falta a Camacho. Hay una cosa que llama la atención en el Real Madrid. Que quizá puede ser aspecto de mentalidad ofensiva y mentalidad defensiva. Un hombre, un equipo que es muy poderoso en los córners a favor. Y que consigue al cabo del año muchísimos goles en jugadas de estrategia en córners a favor. Sin embargo es bastante vulnerable y tiene bastante debilidad en los córners en contra. Y los que intervienen son muchas veces Tendillo y Sanchis. Tanto en ataque como en defensa. No sé si es cuestión de mentalidad o no. Pero es curioso observar esta. Que es una paradoja. Sí. Habíamos visto el gesto de Leo Benhacker. Como diciendo que muevan la pelota, que no la pierdan, que la mantengan. Porque estamos ya a dos minutos de final. Sí, eso por una parte. Y por otra parte porque el llevar la pelota individualmente. Y si no mueven la pelota se pueden arriesgar a entradas fuertes. Y a posibles lesiones que se pueden evitar moviendo más la pelota. Bueno, ahí a la pelota le ha caído a Rummenigge. El disparo de Rummenigge fuera. Tal vez el disparo ha caído fuera más peligroso del Bayern. Pues en casi todo el partido, podemos decir. Porque apenas lo ha intentado el equipo de Múnich. El partido está a punto de finalizar. Falta un minuto. Ha sacado ya a Puyo. No. Llegó Hugo Sánchez. Va a hacer un cambio luego en Hacker. Va a entrar Solano. Gallego. Jankovic. Jankovic para Hugo. Hugo hacia Butragueño. Está en posición correcta Butragueño. Atención Butragueño. Tiene ante él a Bremer. Butragueño y Bremer. Lo salvó muy bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Había sido una jugada perfecta para cerrar el partido. Sí, había sido fantástico. Y es que él ha buscado a Hugo Sánchez. Pero el defensa le ha cerrado muy bien. Efectivamente era muy difícil encontrar al compañero atrás. Porque había cuatro hombres. Entra Solana en lugar de Butragueño. Estás diciendo a Butragueño que esto es para que se retire. Ah, y está despedido con una gran ovación como merece esa jugada. Es un tanto a favor de Leo Benáquer. Es un momento psicológico importante cuando ha hecho esta gran jugada. Y un jugador que ha trabajado y con el resultado de cada para que pueda recibir quizá en vivo un reconocimiento a la jugada. Bueno, ahí se retira Butragueño. Entra Solana. Atención, Paco Grande adelante con Butragueño. Sí, Butragueño que parece que se retira con un cierto gesto de dolor. ¿Tienes alguna lesión o algo? No, no. No, no tomo nada. Está prácticamente conseguido ya, ¿no? La eliminatoria. Sí, con problemas, pero al final hemos pasado, ¿no? Una rápida evaluación. ¿Perdón? Una rápida evaluación de lo que ha sido este partido. No hemos jugado bien, yo creo, pero... En esos partidos es difícil porque... Una enorme tensión, el vayan a demostrarse en buen equipo. Salimos personalidad a ganarnos. Y creo que ha ido con mucha honra. Nosotros aprovechamos las ocasiones. No hemos tenido demasiadas, pero gracias a Dios acertamos, ¿no? Gracias. Son las palabras de Butragueño, cuando ya el partido está prácticamente finalizado. El Real Madrid clasificado para las semifinales de la Copa de Europa. Los cánticos del público. El árbitro va a añadir algo. Efectivamente se ha perdido mucho tiempo. Ha habido muchas faltas. Y de ahí que está añadiendo Alexis Ponet. Ha cortado Sanchis. Y ha habido faltas sobre Gallego. De Ek. Falta de Ek sobre Gallego. El partido ha finalizado. Los jugadores han dado cuenta que el tiempo ya se ha cumplido. El público está coreando la clasificación del Real Madrid. Todos los compañeros gráficos están junto al túnel de vestuario. El árbitro está haciendo señas hacia el delegado de campo. Vean ustedes ahí. Agrupados todos los fotógrafos que estaban detrás de las porterías. Y el juego se reanuda. Los seguidores del Real Madrid celebrando ya la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa de Europa. El entrenador Leo Benjaquer. Michel que ha retrasado para Puyo. Estamos a la espera de lo que añada el señor Ponet. 47 minutos y medio. Ahí lo tienen ustedes. Cuando saca ese balón hacia Hugo. Hugo y Flick. Que se ha venido ahora con el mexicano. Entró Flick. Saque de banda. Para el Real Madrid. Ahí está Flick. Junto a Hugo. Se cumple el minuto 48. Tres minutos sobre el tiempo. Jankovic y Augen Thaler. Flick. Flick con Gallego. Hughes. Hughes. Cambia el juego y la pelota le llega de nuevo a Bulldo. Se quejaba Poljar. El Madrid con el balón esperando que el árbitro indique el final del partido. No lo hace de momento. Eder el que controla. Eder para Bremen. Bremen hacia Hughes. Ha cortado Tendillo la pelota para Eck. Wolfhard. Ha venido Gordillo. Y Gordillo retrasa para Bulldo. Ese es el entrenador Heikens. Del Bayern Múnich. Y parece que Alexi Pone no tiene mucha intención de dar por finalizar el partido. Hughes que acosaba a Bulldo para que sacase más rápido. Va a sacar la falta con el propio Gordillo. Minuto 49 y medio. Va a añadir. Desde que cinco minutos por lo menos el árbitro. Y a los gritos de campeones, campeones. El público está celebrando la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Copa de Europa. Dejando en la cuneta al Bayern Múnich. Mateus. Bremen. Minuto 50 ya, como ven. Y ha forzado este saque de esquina al Bayern Múnich. Solana el cambiado a córner. Sobre el cuerpo de Hugo tiene que repetirse el saque. Tiene que repetirse el saque porque el mexicano estaba demasiado cerca. La verdad es que estos diez últimos minutos en nada se parecen a un partido de fútbol. Todo el mundo pendiente de la finalización. Ha habido esa falta sobre Bulldo. Falta de Fluxer sobre Bulldo. Y es seis minutos lo que lleva añadido Alexis Pone. Que ha perdido tiempo, pero la verdad es que para seis minutos no es habitual, ¿no? No, porque quizás... Vamos a dar paso a Paco Grande en el terreno de juego para que recoja las opiniones de los jugadores del Real Madrid. Aunque luego estaremos de nuevo desde los vestuarios una vez que se luchen. Por supuesto, el jugador del Real Madrid. Hugo Sánchez, vamos a ver. Feliz para el juego, ¿no es así? Sí, fue un partido muy difícil, pero creo que el juego del Real Madrid fue el superior. Y creo que asusta la victoria. Gracias a Hugo Sánchez, la primera opinión que hemos reducido. Vamos, hombre, hombre. Ahora también la de Camacho. Camacho, tu resumen de esta eliminatoria resulta fabulablemente para el Real Madrid. Bueno, hemos luchado, hemos trabajado para pasar a la eliminatoria. Hemos sido listos y lo hemos podido pasar. Gracias a Camacho, otra de las opiniones. Vamos en gusto también de Chendo. Que vayan con nosotros. Chendo, tu resumen de esta eliminatoria. Tu resumen de esta eliminatoria resulta fabulablemente para el Real Madrid. Bueno, pienso que Madrid ha planteado un buen partido. Dejándole a ellos que llevase mejor una iniciativa para pillarle a nosotros el contraataque. Porque ellos no se tenían que encerrar atrás porque podría ser su muerte, ¿no? A pesar de eso, Madrid ha jugado mejor que ellos. Y aquí tenemos nuestro paso a las semifinales, que es lo que más nos importaba en estos momentos. Gracias a Chendo. Han sido muy rápidas esas colaboraciones de Hugo Sánchez, de Camacho. Y de Chendo, hombres que han colaborado en este triunfo del Real Madrid, en esta victoria ya consumada. Y ahora a la espera de volver bien con entrevistas desde aquí, desde el estadio de Santiago Bernal, bien con comentarios de Torre España. Seguía en el minuto 26 del partido. Hasta ese momento el Real Madrid se había acercado a la portería de FAF, pero sin demasiada claridad. En este lanzamiento, Jankovic ponía el 1-0 y la tranquilidad en los jugadores del Real Madrid, que a raíz de ese minuto 26, jugaron mucho mejor. Y en los últimos minutos de la primera parte conseguirían el 2-0. Y estuvieron además a punto de marcar más goles al Bayern de Múnich. Como en esta jugada, tan solo un minuto después del gol, en la que Hugo Sánchez remata alto, tras haber tocado tendillo. Reaccionó el Bayern con este disparo de Breme, pero antes de la conclusión de los primeros 45 minutos, estaría como no Gordillo, un hombre, un profesional generoso donde los haya en el esfuerzo, profundizando por su banda y sirviendo a Michel para que consiguiera el 2-0. El Bayern de Múnich, que ha demostrado ser mucho menos equipo que el pasado año, tanto en el partido de ida como en este de vuelta, en ningún momento se ha visto con posibilidades de pasar la eliminatoria. Con este 2-0 en el descanso, prácticamente solo un milagro podía haber hecho que los alemanes, que repetimos en ningún momento del partido han dado sensación de auténtico peligro, pasaran la eliminatoria. Finalizaría con 2-0 la primera parte, los goles de Jankovic y Michel, y en la segunda el Real Madrid, que prácticamente se ha dedicado más a tranquilizar el juego, perder tiempo porque le beneficiaba, y que tan solo en algunos contragolpes ha puesto en peligro a la portería de FAF. Aunque el Bayern ha tenido mucho más tiempo en esta segunda mitad, el balón en su poder, en pocas ocasiones ha puesto en auténticos aprietos a Francisco Bullo, guardameta del Real Madrid. Ese disparo de Ek, que había salido en la segunda mitad, y ahora una ocasión de Gordillo que no acierta a rematar de cabeza. Esta es probablemente la ocasión más clara para el Bayern de Múnich. Observen el regalo de la defensa del Real Madrid, y Hughes que responde con otro regalo, el fallo entre Camacho y Sánchez. Posteriormente veremos también otra clara ocasión del Bayern de Múnich, que Echendo salvaría con sus pies encima mismo de la línea de balón. Observen el fallo de Hughes, que golpea defectuosamente al balón. Butragueño ha estado realmente mal en el partido de hoy, pero ha dejado muestras de su gran clase en esta jugada individual magnífica que ha concluido Mitchell con este disparo fuera. Los minutos transcurrían. El Bayern no podía inquietar la portería del Real Madrid, a pesar de los dos cambios que había introducido su entrenador, Jupp Heynckes, Wickelhofer dejó su puesto a Rummenigge, y Kogel Aek, la afición del Real Madrid, todo el partido animando al conjunto madridista, veía ya en los minutos finales la clasificación de su equipo. Estamos en el 41, Rummenigge lanza de esquina el remate de cabeza de Eder, y Chendo que salva también de cabeza cuando el balón entraba en la portería madridista. Una última oportunidad para el Bayern de Múnich, con un disparo de Rummenigge que saldría ligeramente desviado. Eran ya los minutos finales del partido, aunque el colegiado Alexis Pone, del que el Real Madrid no tendrá ninguna queja, aunque no ha influido en absoluto en el resultado, prolongaría el encuentro por espacio de casi seis minutos. Butragueño está a punto de marcar en esa jugada, pero la suerte de la eliminatoria estaba ya hecha. Ahí ven ustedes, 51 minutos, final el Real Madrid en semifinales. La ingeniería alemana Opel ha puesto a su arcana. Título europeo. Ram Juventud y Limós han disputado en Grenoble la final de la XXII edición de la Recopa de Europa de Baloncesto. Pero es necesario recordar que ambos equipos son completamente diferentes. Mientras que el Juventud es un club con la mira puesta en la promoción de la cantera, en donde los títulos no son la única esencia primordial de su catálogo ideológico, por su contra, la entidad francesa busca incesantemente acertar con el arco y las flechas en la diana del éxito. Y cuanto más rápido, mejor. Y la verdad es que lo está consiguiendo. En los últimos cuatro años ha pasado del total anonimato a ser un equipo puntero en el baloncesto europeo. Incluso su palmarés es ya más relevante que el del conjunto español. Mientras que el Ram Juventus ha conseguido un título europeo en 1981, la Copa Coraz con Manel Comas en el banquillo, el equipo galo tiene ya en sus vitrinas dos títulos, con este ya tres, en la Copa Coraz en el 82 y 83 frente al Sibenic y hoy frente al Juventud Ram de Badalona. Otra diferencia es que mientras el Limosa atraviesa un pletórico momento de juego, ocupando la primera plaza en la liga de su país, el Ram Juventud tiene escasas posibilidades en la española, además de pasar por un ligero bache de juego. Pero donde el factor diferencial entre ambos equipos es más ostensible es en el apartado de lesiones. Los galos solo tienen lesionado a Kladenski ligeramente tocado en una rodilla, mientras que en los hombres de Anfredo Yulbe las lesiones han obligado al equipo médico a trabajar a destajo durante toda la temporada. Recordemos las lesiones de Montero, Margal, Johnson, Meriwether, Villacampa y ahora para colmo la grave lesión con operación incluida de Crespo, una de las más firmes promesas del baloncesto español. Pero la mayor diferencia de estos dos equipos está en los distintos conceptos que tienen ambos de jugar. Los verdinegros con un juego regular, sin altibajos y sobresale sobre todo en un ataque fluido con grandes especialistas. En los triples, un buen juego interior y sobre todo una excelente transición. Por su parte, Limós goza y padece de los mismos defectos y virtudes que el baloncesto galo. Buenas individualidades, pero con cierta indisciplina, alternando momentos prodigiosos con otros de gran confusión en donde echan todo por la borda. Pero la excepción confirma la regla. La única coincidencia entre ambos equipos es que juegan por primera vez la final de la Recopa Europea. Con todos estos elementos comenzó en Grenoble ante más de 10.000 espectadores, 2.000 pertenecientes al conjunto Badalones y cerca de 3.000 a los colores de Limós que se fueron a la ciudad francesa en un tren dispuesto exclusivamente para ellos a disputar la final de la Recopa. La primera parte de la Copa Europea,